Media Evolution es una de las mejores opciones de conectividad del mercado. Gracias a su sistema compatible con plataformas Android Auto, TM y Apple CarPlay, a través del cable original de su teléfono, permite replicar las principales aplicaciones del teléfono móvil en la pantalla del sistema. Media Evolution tiene las siguientes características. Incluye una pantalla integrada de 7 pulgadas. Ofrece la información del tiempo. Función Smartphone Replication, conectividad a través de entradas USB, cable auxiliar, conexión Bluetooth para teléfonos y dispositivos de audio, tratamiento acústico de sonido, reconocimiento de voz en teléfonos inteligentes, Siri para iPhone y PPT predisposición, conducción Echo 2 con Echo Coaching y Echo Scoring en las versiones Zen e Intense, posibilidad de navegación con Waze, Maps y Google Maps a través del cable original del teléfono. Media Evolution es un sistema sencillo de usar y que promueve la conducción segura, ya que sus funciones y aplicaciones garantizan que las manos del conductor estén siempre en el volante y su mirada en la carretera. Media Evolution es un sistema de audiovisual. 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 Media Evolution es un sistema de audiovisual.